Álvaro Uribe revivió el gran acuerdo nacional propuesto por Petrum. Esto fue lo que dijo el ex presidente. A través de un documento, también el senador indicó las pautas de cómo debería funcionar dicho acuerdo. El 20 de julio del presente año, el presidente Gustavo Petrum planteó la necesidad de crear un acuerdo nacional que reúna todas las fuerzas y sectores políticos del país. Desde aquel entonces se le encomendó la tarea de concretarlo al Ministerio del Interior. Sin embargo, la posibilidad de su creación se pausó debido a la época electoral, especialmente porque se proponía que el acuerdo se hiciera con los gobernantes entrantes y no los salientes. Ahora que ya pasaron las elecciones del 29 de octubre, el gobierno Petrum no ha retomado la propuesta y no da luces de querer hacerlo. No obstante, el presidente Álvaro Uribe trajo el nuevo sobre la mesa ese gran acuerdo nacional. Con lo anterior, las redes sociales recordaron la propuesta planteada por el jefe de Estado. La postura de Uribe Vélez fue pública en un documento de tres páginas, en el cual el líder del centro democrático dio unas pautas de cómo debería ser ese acercamiento. Un acuerdo nacional, al que en varias ocasiones se ha referido el presidente Petro, por incluir muchos temas y empezar por partes. Por ejemplo, las propuestas de reformas que están a consideración del Congreso que harían mejor para un país si fueran fruto de un consenso cercano entre trabajadores, empresarios, Congreso y gobierno, dice el documento que divulgó el expresidente. Cuestiona las reformas sociales. Asimismo, en el texto, el expresidente también hizo observaciones alrededor de las reformas sociales del Gobierno Nacional y cuyos debates se están adelantando en el legislativo. Con relación a la reforma de la salud, enfatizó una necesidad de modificar el sistema, pero cuestionó el papel que tomaría el Estado en este. Por el lado de la reforma pensional, destacó el sistema de pilares, pero al mismo tiempo señaló que los fondos de pensiones no deben verse perjudicados. Finalmente criticó varios puntos de la reforma laboral y señaló que su enfoque debería ser el aumento de la remuneración a los trabajadores. El documento presentado por el también ex senador volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de un gran acuerdo nacional, aunque esta vez la iniciativa la tomó la oposición, que salió fortalecida de los comicios del domingo pasado, cuando volvió al mapa político en varias zonas en las que los partidarios del Gobierno Petro no tuvieron la misma favorabilidad que en las elecciones de 2022. Hasta el momento, la postura del gobernante de Colombia entre 2002 y 2010 no ha tenido respuesta de parte del presidente Petro y desde el Ministerio del Interior no se dan las señas de la renovación en el trabajo de este proyecto de diálogo, al cual el primer mandatario se ha referido en varias ocasiones. No hay contacto del gobierno. Ahora bien, basados en lo dicho por las cabezas de los principales partidos ajenos al gobierno, ninguno señaló que el Ejecutivo los haya buscado recientemente para llevar a cabo el proyecto. Los líderes se muestran abiertos a dialogar, pero por el momento no ha habido el enlace esperado ante los anuncios del presidente. Por esa línea estuvo el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. Al Partido Conservador nunca le han propuesto sentarnos a hablar del acuerdo nacional, de manera que no sabemos de qué se trata, expresó la cabeza de los azules que agregó que nunca han sido convocados por el Ejecutivo a hablar de ese tema, por lo que más allá de los discursos presidenciales no saben de qué trata. Por otra parte, los cercanos al expresidente César Gaviria, presidente del Partido Liberal, expresaron que en el último tiempo han recibido algunas señales de diálogo del presidente Gustavo Petro, pero nada concreto, por el partido de la U a un senador Juan Felipe Lemos. Precisamente esta colectividad fue una de las pocas que tuvieron reuniones con el presidente en el marco del acuerdo nacional, antes de que se suspendiera su construcción. Lemos indicó que siempre han estado abiertos en la búsqueda de consensos ante la situación que vive el país, pero aclaró que debe hacerse sin imposiciones y sobre todo con sentido común y no con sesgos ideológicos. El senado David Luna, de Cambio Radical, recordó que en cinco oportunidades distintas le han dicho al primer mandatario que están listos y dispuestos a conversar sobre el acuerdo nacional. Sin embargo, el presidente Petro indicó que primero se reuniría con los ganadores de los comicios que hayan salido electos desde el pacto histórico y posteriormente con los demás. No obstante, es contradictorio a lo que ha dicho antes, pues deja allí claro que es un acuerdo nacional en el que todos los sectores políticos tienen la misma validez e importancia.